Dame Oye mi vida te quisiera comer Como si fueras un sabroso Acariciarte Entremecerte Aunque los dos quedemos locos de amor Dame Y por eso Pablo dame 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 tu cariño Y dame 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 De su amor Oye mi vida te quisiera cumplir Como si fueras un sabroso Acariciarte Entremecerte Aunque los dos quedemos locos de amor Dame Y por eso Pablo dame 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 De su amor Dame Y por eso Pablo dame 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 Tu cariño Y dame 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 Gracias por ver el video.